Bien, a mí lo que me sorprendió del acto ese masivo, importante, que hicieron en la Plaza de Mayo el viernes, más allá de la manipulación de una fecha histórica importante para los argentinos, como son los 38 años de democracia, que es una celebración de todos los argentinos, no del cristianismo solo, pero ellos lo hicieron solo para ellos. Pero bueno, pasemos por alto, son así. Lo que me sorprendió es el discurso de Cristina Kirchner, y también de Alberto Fernández, que yo diría, hicieron ombliguismo, es decir, se miraron el ombligo todo el tiempo. Los dos temas que monopolizaron casi el discurso de Cristina Kirchner. Uno, el tema de los jueces. A ver, el tema de los jueces, la justicia tiene muchas cosas para reclamarle, lo escuchábamos recién, a Carolina Rosada, hablar de lo que pasa en la justicia de Santa Fe. Pero no se refería a ese problema que es de todos los argentinos. Se refería a las causas judiciales de ella. Más aún, dijo que con Macri había vuelto una dictadura. Vestida con togas de jueces y, por supuesto, con los medios hegemónicos, porque caemos nosotros siempre en los discursos de ella. Ahora bien, hay una aclaración que hacer. Cristina Kirchner vivió durante la dictadura en el sur, ejerciendo de abogada. Yo no sé qué pasó en el sur. Pero en el resto del país, el gobierno militar fue una tortura colectiva. Comparar a una dictadura militar, al peso de una dictadura militar con el gobierno de Macri, es imposible. Es imposible de comparar. Esto que viene, que ahora las dictaduras vienen con, la dictadura viene con togas de jueces, yo debo decirles que hasta ahora no le ha ido mal. Cristina Kirchner ha ido a declarar a la justicia en la época de Macri. En la época de Macri, por supuesto, es cierto que los jueces, que miran para dónde va el viento y salen corriendo, metieron presos a todos los kirchneristas, llegó el gobierno kirchnerista, los sacaron a todos los presos de la cárcel, no sé, o estaban mal presos antes o están mal liberados ahora. Pero al fondo de la cuestión, a ella no le ha ido mal con la justicia. Hace poco estuvimos hablando acá de que un tribunal oral la sobreselló sin juicio, es decir, sin escuchar a la defensa, sin escuchar a la acusación, sin escuchar a los testigos, del lavado de dinero en los hoteles de Otesur y en los edificios de los sauces, propiedad de la familia Kirchner. Hoy el fiscal apeló ante la Cámara de Casación y esperemos todos que esa Cámara deje sin efecto la resolución del tribunal oral y el juicio se haga. Más allá de lo que el juicio dictamina al final del juicio, si es culpable o es inocente, pero el juicio se tiene que hacer porque todos los argentinos sospechados de un delito penal son sometidos a un juicio oral y público. Ella no puede ser la excepción. Así que ella tiene dos causas más todavía importantes. Una es la del cuaderno de las coimas, esta que surgió a partir del relato pormenorizado de un chofer, Oscar Centeno, que contó cómo llevaba a los funcionarios kirchneristas a cobrar soborno a los empresarios. Hay empresarios arrepentidos que contaron ante la justicia, que contaron cómo pagaban los sobornos y a quién le pagaban. Hay exfuncionarios arrepentidos. Ahí está el contador de los kirchneres arrepentidos que declararon ante la justicia. Y otra causa que está dando vuelta ahí, que se está realizando el juicio oral, es la de vialidad, es decir, el direccionamiento de la obra pública para beneficiar a Lázaro Báez, que era la plata que terminaba lavándose, según los fiscales, en Otesur y Los Auses. Esa causa valentísima, esa causa, no sé, parece que pisa, en lugar de zapatos tiene plomo, no sé qué le pasa. Pero, digamos, esas dos causas son importantes, importante y, sin embargo, hasta ahora uno no tiene fecha, la de los cuadernos de las coimas, y la de vialidad va con una audiencia por semana, creo que va. Así, convengamos que no tiene por qué quejarse, le ha ido bastante bien en la justicia. El otro tema es el del Fondo Monetario Internacional. Lo primero que hay que decir sobre ese tema es que la vicepresidenta cometió un grave error político en ventilar en una plaza pública sus diferencias con el presidente de la nación, o dándole instrucciones al presidente de la nación. Llegó a decir, como lo recordaba el juez recién, que a dos presidentes radicales el fondo se los había limpiado del gobierno. Yo no sé, salvo que Cristina quiera que no haya acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y nos caigamos al abismo. En eso, si ella piensa eso... Ahora, les aseguro que el Fondo Monetario Internacional estaba enterado de lo que pasó en esa plaza en el mismo momento que nos enteramos todos. No es que esperaron el diario del día siguiente. ¿Y por qué? Porque el Fondo Monetario Internacional tiene dos preocupaciones. Una, porque no sabe qué grado de acuerdo hay en la coalición gobernante para firmar un acuerdo con el Fondo. Porque saben que Alberto piensa una cosa, Alberto Fernández piensa una cosa, Cristina Kirchner piensa otra, Sergio Massa piensa otra. Y la segunda razón es porque la Argentina es el principal país deudor del Fondo Monetario Internacional. ¿Cómo no va a estar preocupado del Fondo? ¿Cómo no va a estar preocupado del Fondo? La semana pasada se conoció una encuesta de D'Alessio Bernstein y la que daba un dato que a mí me sorprendió mucho. El 90% de los argentinos quiere que se firme un acuerdo con el Fondo. No porque crea que el Fondo es bueno, no porque crea que es filántropo, no porque crea que es mecenas, no. Porque sabe, intuye la sociedad argentina, intuye bien, que la opción, es decir, el no acuerdo es mucho peor que cualquier acuerdo. Porque nos caemos al abismo. Es decir, la sociedad intuye que el abismo está cerca y la vicepresidenta no lo intuye. Si el 90% de la sociedad argentina dice firmen un acuerdo con el Fondo y terminemos esto, entonces la discusión por el tema del Fondo es una discusión de microclima político. Es decir, entre kirchneristas y albertistas. Que yo quiero firmar, que yo no quiero firmar, que vos te haces cargo, no, que me hago cargo yo. Entonces me parece que es una discusión encerrada entre muy poquitos y de espaldas a una sociedad que está preocupada por otras cosas. Miren, yo les decía a Carolina Rosada y a Luis Juez que la encuesta esta de Alessio Bernstein señala claramente cuáles son las dos prioridades casi excluyentes de la sociedad argentina. Inflación, en primer lugar, con el 90% de preocupación y es razonable, este año vamos a tener casi el 60% y están pronosticando otro 60% de inflación para el año que viene. Hay seguridad. Y la inseguridad, estamos viendo todos los días imágenes dantescas. Parte del conurbano ya es tierra de nadie, el faroés. ¿Hablaron de esos temas el presidente, la vicepresidenta? Ninguno tocó nada, ninguno tocó, ninguno de esos temas. Ni de inflación, ni de inseguridad no se habla. Entonces esto es lo que yo llamo ombliguismo. Es decir, se olvidan de lo que pasa alrededor, alrededor cerca inclusive, y se miran solo el ombligo para hablar de lo que quieren, de lo que ellos quieren. Por eso, por ese ombliguismo, perdieron la elección de hace, justo ahora, mañana va a ser un mes. Por eso perdieron la elección. Por eso también la gente sigue hoy teniendo los peores, en todas las encuestas, los peores conceptos de todos los dirigentes gobernantes. Llámense Alberto Fernández, Cristina Kirchner, Sergio Massa, Máximo Kirchner, Axel Kicillof. Todos ellos están en los peores niveles de imagen popular.